Llegó él, ¿quién fue que llegó? El Inshantar el Duro, el Bajamante. ¿Cuándo llegaste, Quinín? Llegué el día 19 aquí, a la ciudad de Mao. Así que estoy disponible en cualquier momento para mis amigos. Ok, un saludo para quien tú le quieres mandar saludos, a tu amigo incondicional. Amigos incondicionales, Tikui es un aracabaca que no va a salir la hora. ¿Tikui? ¿Qué es lo que le pasa a Tikui? Está malo, 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 pobre, malo. ¿Yo crees que ya Tikui no hace nada? Sí, él hace, él hace. Y tiene cuatro para ser, pero ¿qué va? Dice que no, que ya se está retirando. ¿Entonces tú eres duro ya? Claro, duro. Me llaman el duro en Nueva York y esta parte. ¿Y qué más que te dicen? Llegó el Inshantar en Nueva York, el hombre que domina a la mujer con el beso y al hombre con el puño. Ok, Quinín, bienvenido a tu tierra. Gracias. ¿Cuánto fue que se ganó según dijeron allá la mala lengua? 5,800,000 pesos. Sí, pues dice aquí que pidió. Ajá, porque ¿cuánto va a ganar? ¿Cuánto va a ganar? Ok, Santana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.